Vamos así caballeros, les presentamos a Panterita Dicen que el pueblo ha llegado para gozar La Panterita Ten cuidado que de un solo arañazo ya te arranca el corazón Sabes que no puedes evitar la tentación de sus encantos Entonces, muévete bien sabrosito y bailemos esta canción Yo soy la Panterita, la que vino a arrancar del corazón Yo soy la Panterita, la que te hace gozar esta canción Yo soy la Panterita, la que vino a arrancar del corazón Yo soy la Panterita, la que te hace gozar esta canción Y te hago ah Yo soy la panterita, la que vino a arrancarte al corazón Yo soy la panterita, la que te hace gozar esta canción Yo soy la panterita, la que vino a arrancarte al corazón Yo soy la panterita, la que te hace gozar esta canción Gracias.